Como lo dimos a conocer la semana anterior, la Fuerza Pública logró destruir gran cantidad de plantas de marihuana aquí en Pérez Celedón. Todo esto gracias a las denuncias anónimas de los ciudadanos que fueron realizadas ante la policía. También se envió un avión del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública hasta la zona para divisar la ubicación exacta de la plantación. También los oficiales de la Fuerza Pública caminaron por varias horas por sectores montañosos hasta llegar al sitio. Esta acción, recordemos que dejó como resultado la erradicación de más de 300 plantas de marihuana, las cuales iban desde los 20 centímetros hasta el metro 70 de altura. Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, expresó que es probable que este campo sea utilizado por estructuras locales para abastecer de droga el sector. Tras el decomiso, no se reportaron personas detenidas por este delito y la acción se coordinó previamente con instancias judiciales. La Fuerza Pública realiza este tipo de operaciones para evitar la venta y el consumo de droga en el país, específicamente en Pérez Celedón. Una vez más, la colaboración de la gente con las denuncias anónimas ante la policía jugó un papel fundamental para lograr este decomiso.